el día de hoy vamos a trabajar con reglas de inferencia y perdón estas son reglas de lógica estas las diferencias todavía nos faltan y error mío estas son reglas de o mejor dicho son leyes de la lógica me estaba adelantando una sección todavía estas son leyes de la lógica entonces en esta primera columna voy a ir escribiendo las leyes y en la columna derecha voy a ir escribiendo los nombres que tienen dichas leyes y pues vean que algunas leyes las voy agrupando así como de dos en dos y pues eso tiene una razón de hacer que luego de haberlas enunciado va a ser más claro de momento pues vamos viendo que la primera regla que tenemos presente es la regla de la doble perdón la ley de la doble negación entonces esta ley que nos dice que si yo tengo una proposición la niego una vez y luego niego la negación de la proposición p entonces eso es equivalente a la proposición original entonces esto es como decir si yo digo por ejemplo no no es cierto que no es cierto que no hay tarea entonces si hay tarea porque estoy negando los dos veces por eso es que cuando uno dice no hice nada es como una especie de controversia porque a pesar de ser un una forma de expresarse en realidad al decir no estoy haciendo nada el nada ya está indicando la no acción la no acción entonces estamos diciendo como doblemente negando el hecho de lo que uno hace entonces en realidad el hecho de decir no estoy haciendo nada según esta ley de lógica significa que uno está haciendo algo pero bueno eso solamente es una forma de hablar que uno llama a lo que uno se ha acostumbrado sin embargo sirve para ilustrarlo las segundas leyes que son leyes que vamos a ocupar bastante es que pasa si yo niego una conjunción o si yo niego una disyunción entonces resulta que para aplicar como una especie de propiedad distributiva que ese es el objetivo de esta regla de esta ley es que el precio a pagar es que este símbolo de conjunción lo voy a cambiar a uno de disyunción y luego voy a distribuir la negación en ambas proposiciones entonces negación de conjunción es la disyunción de negaciones y por el otro lado la negación de una disyunción es la conjunción de las negaciones entonces hay una especie de propiedad distributiva ahí pero recordemos que el precio a pagar por hacer esa propiedad distributiva es intercambiar los signos de las conectivas lógicas mejor dicho esas leyes son conocidas como leyes de de Morgan estas otras dos reglas estas otras dos reglas o estas dos otras leyes que están aquí seguramente ustedes podrían decirme el nombre que tienen porque se parece a una propiedad muy conocida y pues esta es como una propiedad conmutativa estas son leyes conmutativas que me dice que en una conjunción y en una disyunción el orden en el que los coloquen no importa realmente puedo colocar primero P o colocar primero Q en ambas la cuarta regla lo que viene a decirnos es que si yo tengo tres proposiciones yo quiero hacer la conjunción de ellas entonces no importa si yo empiezo a perdón no importa si yo empiezo a hacerla primero y hago la conjunción de P y Q o si primero hago la conjunción de Q y R y lo mismo va a suceder con la disyunción si yo quiero hacer P o Q luego OR esto es equivalente a hacer P o Q o R estas son leyes asociativas ven que el hecho de realmente tener una ley asociativa lo que significa es que yo puedo hacer operaciones de este tipo significa que yo puedo hacer operaciones como esta tan tantas como yo quiera y esto no tiene no hay ninguna pérdida de del sentido porque como tengo leyes asociativas yo esto lo puedo representar de cualquier manera que yo quiera puedo empezar a poner paréntesis de manera que queden de dos en dos y por las leyes asociativas voy a tener siempre el mismo resultado así que si alguna vez se han preguntado por qué las leyes asociativas o por qué la ley asociativa es importante es porque me permite hacer varias operaciones o enunciar varias operaciones de manera corrida así sin necesidad de abrumar con paréntesis y siempre tener la certeza de que voy a llegar al mismo resultado por eso a veces uno puede hacer por ejemplo cosas así puede escribir ese tipo de sumas como uno más dos más tres más cuatro así hasta un número n y pues sin importar cómo yo haga la suma el resultado me va a dar el mismo y pues solo por mera cultura general resulta que es esto no importa cómo ustedes hagan la suma el resultado le va a quedar este eso es propiedad asociativa para la suma para proposiciones significa que no importa los valores de verdad que hayan aquí la forma en la que yo los agrupe tampoco va a importar porque siempre toda esta expresión va a tener el mismo valor de verdad vamos a ver quinta ley es la bueno si ya tenemos la ley conmutativa ley asociativa nos falta una ley distributiva que realmente nos ayude distribuir el signo de conjunción con el de disyunción es decir si yo quiero hacer pi q o r y vean que es ligeramente diferente porque aquí los en las asociativas los dos signos son iguales y aquí los signos son distintos entonces en este caso esto es equivalente a hacer como una ley distributiva p y q o p y r y el otro caso aquí yo tengo p o q y r esto es equivalente a p o q y p o r estas son las leyes distributivas ok llevamos 5 y la sexta pues son las leyes idempotentes estas leyes pues lo que nos dicen es que pasaría si yo hago por ejemplo p o p si yo hago p o p esto es equivalente a p bueno y que pasa si hago p y p pues resulta que también es equivalente a p es decir que si nosotros hacemos la conjunción o la disyunción de una proposición consigo misma el resultado pues es la misma la misma proposición leyes idempotentes si alguno de repente ya llevo vectores y matrices podrá quizás dependiendo del profesor le pudo haber hablado de matrices idempotentes que pues son las que cumplen esto que al multiplicarla por sí misma da la matriz original pues resulta que es la misma idea aquí tomo una proposición y la opero con sí misma y me da la misma la misma proposición original es la misma idea de idempotencia y pues si no han llevado vectores pues de ahí probablemente lo lo conozcan más adelante y si y si no se los enseñan sería bueno que se lo preguntaran al profesor para ver si realmente está actualizado bueno entonces ok ahora qué pasa si yo hago p y lo hago conjunción con fo que fo no sé si se los llegué a decir ayer pero es lo que es como vamos a denotar a una contradicción entonces eso es la manera de denota fo contradicción y teo es tautología entonces solo para que lo tengan en la mano entonces a ver perdón aquí me estoy adelantando una reglita más esta es la regla nueve la que estaba escribiendo la siete es p o contradicción esto es equivalente a p porque bueno si yo tengo que bueno recordemos que la contradicción tiene valor de falso en todas las posibilidades en todas las filas de la tabla de verdad entonces si yo hago esta disyunción pues los únicos valores verdaderos van a ser los de p recordemos que una disyunción es siempre como se llama es siempre verdadera cuando hay por lo menos un verdadero entonces de aquí no voy a tener ningún verdadero yo solamente voy a tener los verdaderos de p y los falsos pues van a ser también los de p porque aquí siempre voy a tener falso así que prácticamente lo único que determina es esto y si yo hago una conjunción con una tautología entonces esto también es equivalente a p porque de nuevo aquí una tautología en la tabla de verdad todos sus valores son iguales a 1 entonces prácticamente esta conjunción va a ser verdadera siempre que p sea verdadera y va a ser falsa siempre que p sea falsa entonces prácticamente todo depende de p y pues pueden ustedes hacer la tabla de verdad correspondiente y llegar a que es cierto estas leyes se llaman ley del neutro entonces si hago disyunción con una contradicción eso es como haberlo como haberle sumado cero por decirlo así y si yo hago una conjunción con una tautología es equivalente a p es como haberle multiplicado por 1 si quieren por ahí pueden hacer la analogía y vamos a ver ahora vienen las leyes inversas si vienen leyes inversas y estas nosotros ya las discutimos de hecho creo que uno de ustedes la preguntó y son estas leyes p o no p p y no p entonces entonces nosotros vimos que p o no p era una tautología entonces es equivalente a una tautología y p y no p era equivalente bueno y habíamos probado que era una contradicción entonces podemos decir que es equivalente a una contradicción correcto si también si ya llevaron vectores y matrices pues hay varias propiedades aquí que se parecen a las de espacio vectorial por ejemplo las conmutativas las asociativas distributivas y todas esas tres son propiedades de espacio vectorial estas son como los neutros de la suma y multiplicación y pues ahí se pueden ir haciendo asociaciones pero si tienen bastante relación de hecho sobre todo a a todos los que están de matemática el hecho de tomar reglas como así como les dije aquí las conmutativas y asociativas que se pueden aplicar a sumas y multiplicaciones esta distributiva de sumas respecto a producto y así varias operaciones más y eso es algo que van a hacer bastantes veces en los siguientes cursos de hecho justo en el curso después de este que se llama estructuras algebraicas entonces ahí van a ver bastante de estas leyes que lo van a estar definiendo cada vez que ustedes enfrenten algo un concepto diferente ok entonces estas leyes se llaman ley de leyes inversas inversas 9 la 9 es como la contraparte de la 7 este es que pasa si yo hago P y contradicción y que pasa si hago P o tautología entonces es sencillo verlo y si yo hago P y contradicción como todo aquí siempre falso entonces esta conjunción siempre va a ser falsa por lo tanto es contradicción es equivalente a una contradicción y en esta disyunción como la tautología siempre es verdadera entonces la disyunción esta va a ser verdadera siempre que haya por lo menos uno de los dos que sea verdadero y como esta siempre lo es entonces es una tautología estas se llaman leyes de dominación y por último la regla diez que son unas reglas bastante curiosas porque estas y bueno mejor solamente las escribo si yo tengo P o P y Q resulta que esto es equivalente a P y si yo hago P y P o Q esto también es equivalente a P esto se llaman leyes de absorción vamos a ver bueno si si habíamos todo esto solo que ya es casi la mitad de la clase pero está bien igual esta primera parte solo estamos discutiendo hablando y comentando sobre las reglas de las leyes de la lógica que están en la sección 2.2 del libro entonces las estábamos comentando y discutiendo haciendo comentarios interesantes pero más que todo conociéndolas por ejemplo en esta última algo que ayuda bastante a recordarlo es la utilización de diagramas de Ben aunque no es mi favorito para la parte de lógica pero la verdad es que sí ayuda bastante acá ayuda bastante a recordarla porque si yo tengo aquí mi proposición P aquí mi proposición Q entonces aquí adentro es P y Q y todo esto rojo es P o Q entonces es como una especie de que la disyunción se representa como una unión de los círculos y la conjunción se representa como una especie de intersección entonces si yo quiero unir P todo este P con su intersección con la intersección entre P y Q que que está aquí pues resulta que este pedacito ya estaba en P completamente así que al unirlos no le agrego nada a P por eso queda P y pues el momento de hacer la disyunción de P y P o Q entonces veamos que P o Q es bueno voy a volver a hacer esto entonces P o Q era todo esto en rojo entonces yo quiero hacer P o Q que es todo esto en rojo y P o sea que es lo que está en todo esto en rojo y a la vez está en P pues solamente P todo esto de aquí entonces bueno esa es la fórmula que yo suelo recordar estas leyes utilizando este 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 diagrama de Ben pero con proposiciones igual no es lo recomendable siempre porque aquí hay varias palabras que hay que cambiar pero ayuda bastante por lo menos para recordarlo ok bueno ahora ya le voy a ya voy a bajar si se fijan qué es lo que cambia realmente en estas en cada una de estas leyes en las que tienen dos partes qué es lo que cambia de una a la otra si nos fijamos en la ley de de Morgan lo que cambia es que las conjunciones pasaron a ser disyunciones y las disyunciones pasaron a ser conjunciones y en las conmutativas que pasó exactamente lo mismo en las asociativas también pasó exactamente lo mismo entonces al final si ustedes observan detenidamente lo que diferencia una proposición de la perdón una equivalencia de la otra es que van intercambiando los signos de conjunción y disyunción el de conjunción pasa a ser disyunción el de disyunción pasa a ser con conjunción y esa es la única diferencia en todas pueden ustedes revisarlo entonces porque realmente están están planteadas así bueno resulta que hay algo que se llama dual entonces el dual de una proposición compuesta P consiste en otra proposición compuesta U formada por intercambiar las conectivas de conjunción y disyunción entonces prácticamente lo que estamos diciendo es que aquí tenemos una proposición y esta es el dual en cada una de estas leyes que tenemos dos como en dos partes estamos estableciendo la ley de lógica para la proposición original y para el dual y resulta que hay una propiedad bastante interesante de que de hecho es un teorema que no vamos a probar aquí porque según el libro todavía falta faltaría bastante más de contenido para poderlo probar pero el teorema dice que ah perdón y aquí creo que utilicé una mala anotación porque la anotación correcta es ED la D de dual correcto Luis en la ley de Morgan no podemos ver exactamente así la negación de una conjunción equivale a la disyunción de las de las negaciones o la disyunción de ambas partes negadas igual con la con la negación de una disyunción entonces el teorema lo que dice es que mi proposición P es equivalente a su dual es decir que si la proposición P es verdadera el dual es verdadero si la proposición P es falsa el dual es falso entonces por eso están aquí representadas porque si una de estas es verdadera la otra también tiene que ser entonces aquí solo resta una pequeña cosita si yo denoto como R la proposición P implica Q bueno de hecho la pregunta va a estar este punto ¿Quién es el dual de R? porque si ven el dual está definido de manera de conjunción y disyunción pero aquí R es simplemente una implicación entonces ¿Quién es el dual de R? ah bueno resulta que ayer probamos justamente que P implica Q es equivalente a no P o Q entonces R yo lo puedo ver como no P o Q entonces ¿Quién es el dual? pues sería no P y Q entonces bueno eso sería no P y Q vean que en ningún momento la definición de dual me dice que yo tengo que cambiar las las negaciones pero si faltó algo y eso lo vamos a ver ahorita cambiar las conectivas y las tautologías tautologías con las contradicciones es decir que así como una especie de otro ejemplo acá es decir que si yo tengo P o R R no R o tautología por poner algo entonces esto es esta es mi posición le voy a llamar S entonces el dual de S ¿Quién sería? pues exactamente igual pero intercambiando estos signos no R y lo que agregué las tautologías cambian por contradicciones ok vamos a ver entonces no sé si hay alguna pregunta hasta este punto bueno entonces por hoy vamos a terminar tempranito lo que sí quiero es que se tomen el tiempo de tomar estas leyes de la lógica y vean que todas estas son equivalencias entonces quizás demostrar todas las ¿cómo se llama? las 19 equivalencias puede ser algo cansado pero sí tomen las más interesantes las que a ustedes les parezca voy a verificar que esta es cierta porque me gustaría simplemente verificarlo y que la verifiquen utilizando una una tabla de verdad que tomen algunas de estas unas 10 si quieren y las verifiquen con una tabla de verdad eso sería bueno que lo hicieran y preguntó alguien que cuál sería el dual de una bicondicional ok dice Luis que se le hace rara la de esa de absorción entonces las dos de absorción las toma hace las tablas de verdad y por lo menos lo va a corroborar entonces la pregunta que estaban haciendo la proposición T la voy a llamar P si y solo si Q entonces recordemos que este es equivalente a P implica Q y eso también lo hicimos ayer y Q implica P ah pero esto es equivalente justo por lo que acabamos de hacer acá arriba A no P o Q y no Q o P ahora sí el dual de T sería entonces no P y Q o no Q y P ese sería el dual en todo caso lo que de repente se podría intentar ver es de qué manera se puede simplificar pero a eso es a lo que voy y eso es lo que vamos a hacer mañana mañana vamos a tomar proposiciones bien con con un montón de implicaciones conjunciones negaciones todo recado por ahí todo todo un chorizo por decirlo así y vamos a simplificarla utilizando todas estas reglas y la vamos a hacer de manera organizada es decir aquí yo empecé a hacer equivalencias libremente pero vamos a empezar a justificarlas también a la derecha vamos a decir vamos a hacer una equivalencia y la vamos a justificar y así lo llevamos de manera más ordenada entonces vamos a ver entonces bueno así vamos a quedar por hoy y pues voy a intentar al igual que ayer que el video esté subido a las cuatro y media creo que lo quedó subido y le voy a subir la pizarra voy a subir las capturas tanto la de ayer que aquí las tengo tanto lo de ayer como lo de hoy entonces voy a intentar tenérselo todo subido para que tengan también las anotaciones que hemos hecho por ahí entonces si no hay alguna otra consulta más entonces vamos a quedarnos aquí por hoy y con una consulta las clases son de lunes a jueves o como será pues sí o sea al principio pensábamos hacerlas menos veces a la semana pero y estamos avanzando bastante lento así entonces porque no íbamos a poder cubrir las cuatro unidades me parece entonces sí las estamos teniendo toda la semana salvo que considere que ya avanzamos lo suficiente pero pero en todo caso yo le estaría avisando cuando no habría clases caso contrario vamos a estar suponiendo que sí va a haber de lunes a jueves gracias Lick listo entonces y como ya se va a cortar entonces solamente me resta decirles que que tengan un buen día y sigamos estudiando estas reglas estas leyes buen día Lick feliz tarde gracias igualmente